De Aquilín, ¿verdad? Por favor, así. Hola. Acabando los últimos retoques. Sí, ¿verdad? Ay, imagínate. En el liceo. ¿Sí? Háganla así. ¿Cuál es tu nombre? Jenny. ¿De cuál provincia? De Barcelona. De Barcelona. Y por aquí, a ver, ¿a quién tenemos? Hola. Hola. ¿Tú eres? Laura, también de Barcelona. Vamos por ti. Ah, muy bien. Estamos ahí. Sí, poniéndose guapas todas. Bueno, más guapas todavía. Eso. Pues hasta ahora, chicas. Hasta ahora. ¿Y por aquí a qué participante tengo? Buenas, yo soy de Extremadura. ¿De Extremadura? ¿Y tu nombre? Esther. Esther. ¿Y a tu lado? Regina de Cataluña. Ah, muy bien. ¿Y por aquí a la última? ¡Uy, Toni, ¿a todo? Ruth. ¿De dónde? Binbao. Binbao. Muy bien, pues suerte, chicas. Gracias. Aquí tengo más participantes. A ver, a quién tengo aquí. ¿Tú eres? Isabel. Isabel, ¿de qué provincia? Isla. Sí, por aquí. Hola. Hola. Yo soy Paula de Cantabria. Paula de Cantabria, muy bien. ¿Qué cuánto tiempo llevan maquillándose? Pues, ahora mismo. ¿Ahora mismo? Sí. Ya está viendo maravilloso. Son muy grandes. Ah, perfecto. Bueno, chicas, hasta ahora. Bueno, adiós. Adiós. Un vídeo por aquí. Yo te lo pego. Mi simpatía. Ay, qué bien. ¿Cuál es tu nombre? Yolanda. Yolanda. Ay, pues felicidades por la batalla. Y por aquí tengo... A la tercera dama. A la tercera dama. Elena. Elena. Que ya veo que aquí ya que Liz está optimando los detalles del cabello. Están muy guapas todas. Sí. Muy guapas todas. ¿Y tú eres? Mercedes. ¿Vas a ser algo del jurado? A ver, voy a intentar conducir el evento. ¿Qué? Seguro que sí. ¿Y por aquí? Y por aquí Irene. ¿Irene? Representante de Modern Angel. Ah, qué bien. Ay, pues encantada, encantada. Qué bien. Y aquí tengo una chica simpática de él. De Stab. De Lizzy. Ah, muy bien, de Lizzy. Ay, qué bueno. Pues bienvenida.